Alguien está dentro de ti, no te besaré, por eso vine a buscarte. Déjame ver, me gustaría saludarte, y de paso decirte que te sueño del teorio amándome. Se dañe el cuerpo, desnudecita, tu ropa es mi piel. Después te veo dormida en mis brazos, y yo despertándote, una y otra vez. Amor, ponga a perder los estribos, si no logro, que vuelvas a estar conmigo. Amor, sigo que toda aventura, que ojalá, se vuelva a repetir. Soy un reencuentro de ahora inolvidable. Mi fantasía, que rutinariamente te amé. Tras el sol, vuelvo a pensar, que te puedo aguantar. Mi corazón de frío asusta, late que late. Si no logro, sigo que toda aventura, se vuelva a repetir. Soy un reencuentro de ahora inolvidable. Mi fantasía, que ordinariamente me amé. Tan solo de pensar, que te vuelvo a besar. Mi corazón nervioso está, late que late. Mi corazón nervioso está, late que late.